buenas tardes amigos vamos a ir con un nuevo vídeo aquí vamos a mostrarles un poco del proceso de la zanahoria pues me han invitado a hacer este vídeo y que ustedes sepan cómo se lleva este proceso ya que muchos nos preguntamos porque a veces está cara o porque viene con tierra o porque no viene bien en este vídeo les vamos a mostrar un poco de todo el proceso que es este trabajo para que ustedes se den una idea de todo porque es un proceso grande pero nos vamos a ir mostrando detalladamente el trabajo la máquina que se está utilizando y y y y y y Bueno amigos, aquí vamos a hacerle una pequeña entrevista Aquí a nuestros compañeros Para ver todo este proceso de trabajo A ver como se lleva, porque yo no tengo idea A decirle aquí a estas personas que nos muestren Un poco Cuál es el trabajo Es todo un proceso, pero nos vamos a enfocar un poco Nada más, porque No quiero hacer un video muy grande, pero Entonces es muy importante que Nos digan aquí nuestros compañeros Muy buenas tardes amigos ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ay, ay, ay Ay, para el que no se quiera bañar, ¿verdad? Mira ¿Qué es eso paisano? Zanahoria Zanahoria Oh, pero viene con un terragalal, mira Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? ¿Ves como cae aquí en la máquina? Esta va para adentro ¿Aquí se lava o qué? Sí, aquí le quitamos la tierra, se lava Y allá la sortea Ahí va para adentro el procedimiento del trabajo Sí ¿Usted su labor aquí nomás es echarla ahí y que se esté lavando? Se esté lavando ¿Cuánto tiempo dura para descargarse un troque como este? Depende de cómo corramos aquí los precios Oh, sí, sí Se dura Tres horas ¿Tres horas? Sí Órale, no sé si ya lleva un buen como sea ¿Cuántos troques entonces descargan? Empezamos a descargar Tres Tres troques ¿Entre cuánto tiempo? ¿Nueve horas? Más o menos nueve horas Pero por balón, reyes y todo Oh, sí, sí Van quitándole ahí el tiempo, ¿da? Ocho horas ¿Cuántas horas están trabajando? Doce horas Doce horas ¿A poco se aguanta trabajar doce horas, don? De nada ¿Sí tiene que uno ganar para la gordita, ¿da? Sí Miren aquí ¿Pero aquí le meten la mano o qué? ¿O con el palo le mueve? Aquí hay muchos palos de... Si se acuerdan que ese palo le... Le está todo Oh, sí, porque la máquina ahí está canigada No, no está aquí ¿No está peligroso? No, aquí no está peligroso El peligro está aquí Oh, el peligro está allá Sí Aquí era Miren, paisanos, porque miren La zanahoria, ¿verdad? Porque luego muchos nos preguntamos Que cómo viene Cómo se hace el proceso de trabajo Pues aquí le estamos mostrando un poco, ¿verdad? Un poco de todo el proceso ¿Verdad? Porque allá adentro nos vamos a ir A ver cómo va todo ese show Sí, pero allá se ve todo mal Sí, pero aquí miren Lo que pasa es que nuestra gente Luego ves, dice No, pues que todavía trae tierra Y que no sé qué Pues viene de la tierra Para los que no saben, ¿verdad? Sí, claro Porque a veces piensa la gente Que se anda piscando en los árboles La zanahoria Pues no, ¿verdad? No, no Se piscan en la tierra Como la cebolla Como la papa, ¿verdad? Sí Entonces es muy importante Que nuestra gente sepa Un poco del proceso Que se lleva en ese trabajo ¿Usted qué opina, paisano? No, no, pues no No sé Cómo va a ser pues Tenemos que saber Que viene de la tierra todo Sí, ¿verdad? Pero ya tiene mucho tiempo De experiencia aquí trabajando Pues tengo un poquillo ¿Poquito? Sí Tengo 20 años ¿Verdad? Porque a veces es importante Porque a veces el que no sabe Se le hace fácil meter las manos Se le hace fácil a uno Pues ser algo indebido Y ocasionarse un accidente ¿Verdad? Entonces es importante Que nuestra gente sepa Y ya ven, miren Miren nada más Hijo de la tristeza Aquí nos vamos a tener que bañar Paisano, ¿eh? Sí Mira Mucho polvo Wow La verdad es que sí Es un troque muy grande Nada más Demasiada zanahoria, ¿verdad? Sí ¿Cuántas toneladas No le cabran a ese troque, paisano? La pared es de A veces son 30 30 toneladas le caben a ese De peso Sí No, pues es demasiada zanahoria ¿Verdad? Quieren que traer un peso O sea Que no ande por el camino Más de Más de Más de Eso sí, es cierto Bueno, pues vamos aquí a enfocar un poco Miren Cómo es lo que Cómo es Que la zanahoria De allá se viene Viene saliendo Pueden observar ahí Viene saliendo de allá De la tina aquella De la bandeja Y se viene Rumbo Hacia las bandas Y en las bandas Pues ahí ya lleva el proceso Miren Nada más Qué bonito se mira Aquí es lo que Tenga la zanahoria Viene hacia acá Nada más Que sí Viene Ahí se va Ahí se va Mucha tierra Mucha tierra Mucha tierra La verdad Que sí Miren acá Miren Aquí Aquí vienen Todas las zanahorias Como pueden ver Miren Miren Nada más Aquí las Mangueras Las lavan Todo un proceso Todo un proceso De la tarde Miren Miren Lo bonito Que es A veces No me las tengo Por aquí Por la tarde Me piche Ok Vamos a ver Que bonita Seguida Ya una vez Lavadita A ver Que lleva Un proceso Enorme De trabajo Miren Y aquí Ya va Para adentro Se lleva Para adentro Y ahorita Nos vamos a ir A enfocar A nuestros paisanos Que están De aquel lado Adentro Sorteando Todo lo que Custa malo Pequeño Y todo eso De lo que Les estamos Mostrando aquí Para que ustedes Se den cuenta Como es todo Este proceso Ya aquí Viene cayendo Todo lo que Es basura Miren Son unas Máquinas Inteligentes Que van sorteando Lo que viene Siendo basura De lo que viene siendo Ya bueno Así es que Vamos a irnos Allí adentro Oiga La que cae Para abajo ¿Por qué cae? ¿Por qué tiene que caer Para abajo? ¿Por qué tiene que caer Sí Lo que cae ahí Está en la boca Ok Vamos a ver Cuál es el trabajo Que hace esta máquina En la boca ¿Ven acá? Oís paisano Y esa cosa Para que es? Para esta Es con la La parcial Incrido Desemprey Y te sientas Ahí entran Pedacitos pequeños O sea Toda la pedacería La sorteo La sortea Esa máquina La sortea Esa máquina Esa máquina Para el ganado Oh sí Esa ya no Es muy bueno Que sepa Nuestra gente Porque Hay botes Por todos lados Cajas Por todos lados ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ya esto es Como quien dice Es basura ¿No? Pero como hay ganados Y todo eso Se lo llevan para eso Y ya la que está para allá Es la que ya va para la Ya va para Marqueta Es muy importante Que nuestra gente sepa Cómo es este trabajo ¿Verdad paisano? La verdad que A veces nos preguntamos ¿Por qué la fruta es cara? ¿Por qué la verdura es cara? Ya miramos Todo el proceso Que lleva aquí ¿Verdad? Más aparte Todo lo que ya se llevó En el campo En el film ¿Verdad? Entonces es importante Que nuestra gente sepa Ahorita vamos a ir Con nuestras compañeras Que están de aquel lado Y también Les vamos a hacer Algunas preguntas ¿Pero a qué hora Se están entrando? ¿O no? Entramos Bueno son dos turnos A las 6 de la mañana Y salen a las 6 de la tarde O sea En la mañana También hay un grupo Sí Son dos grupos Orale Sí, sí, sí Son dos grupos Ya nosotros entramos A las 6 de la tarde Y salen a las 6 de la mañana Oh, sí, sí Hay dos grupos Y ustedes avientan Toda la noche Exacto Pura gente Dejale Pues manden un saludazo ¿O no? Sí, pues un saludo Aquí hasta Hasta aquí Para Michoacán Para toda la gente Pues hay que dar un saludazo Para toda la raza de Michoacán Que radica aquí en Estados Unidos Y que no es fácil la vida ¿O no? Sí, sí Hay que echarle ganas Hay que echarle chingadazo Con toda la gente ¿Cómo se la lleva ahí con los paisanos? Muy bien Muy bien Con todo el respeto Que se merece Nuestra gente Así me ves Así me ves Paisano ¿Cómo está bien? ¿A su mero le gusta? Espero le guste Paisano Porque No, está todo Muchas gracias Vagante Mira Chulada Especialmente para ti Paisano Entonces vamos a ver Si por ahí Encontramos al paisano Ahí estamos Paisanos Espero les gusten los videos Ya ando un poco cansado Pero siempre tomándome el tiempo Para llevarles videos nuevos Con diferentes personas Diferentes trabajos Diferentes formas De hacer dinero De ganar dinero Miren aquí Ya estamos con toda esta gente Así es que Chao, chao Me desquiero con ustedes Comisiones de todos